Existió un debate bastante contundente dentro de los dos países que decidieron unirse a la Alianza Atlántica, estamos hablando de Suecia y de Finlandia, con respecto a tener o ser portadores de armas nucleares. Claro, el hecho de tener a un país con ojivas nucleares para algunos puede significar una provocación más fuerte sobre Rusia, mientras que para otros es incluso algo necesario. Recordemos el argumento, por ejemplo, que tenía la propia administración de Xi Jinping a la hora de decir que necesitaban muchas ojivas nucleares para poder tener una suerte de disuasión para incluso en el futuro sentarse a una mesa de negociación. Lastimosamente, la realidad es mucho más cruda de lo que se puede esperar y claro, en esta postura había sentimientos encontrados en estos países, bueno en este caso todavía no son parte de la Alianza Atlántica, pero que tenían esta situación complicada. De hecho, Finlandia fue muy firme a la hora de decir que ellos, su límite más que nada era que no tengan dentro de su país armas nucleares. Sin embargo, recordemos que en este caso la propia administración de Vladimir Putin decía que el hecho de que estos países ingresen a la OTAN significaba también una suerte de provocación para ellos y podrían tomar medidas mucho más contundentes precisamente en contra de estos países. Sin embargo, a pesar de todo esto, Suecia acaba de decir que ellos están listos para tener armas nucleares. De hecho, dicen que esto es esencial para su defensa. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Suecia acaba de decir y acaba de expresar su respaldo a las armas nucleares en una carta con la intención de la incorporación a la Alianza Atlántica y esto lo reveló a la televisión pública el propio país escandinavo. ¿Esto qué significa? Primero, que Suecia se volvería un país o un aliado muy valioso porque no todos toman esta decisión y segundo, esto también es un mensaje para los países que están buscando y calculando si reafirman la unión, sobre todo mediante el parlamento de estos países dentro de la Alianza Atlántica. Recordemos que ya hemos sido testigos de algunos países que han terminado aceptando o aprobando el hecho de que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN, pero hay un país en específico que todavía está esperando resultados. Obviamente estamos hablando de Turquía, recordemos que en este caso Suecia le denegó el envío de la lista que quería extraditar la administración de Recep Tayyip Erdogan para ser juzgados por terrorismo dentro del territorio turco. Claro, sin embargo, ellos han salido ahora al frente a decir que están listos para tener armas nucleares. Así de complicado es el escenario que se está viviendo y esto significaría una jugada más para meter presión sobre lo que significa la medida en este caso de Recep Tayyip Erdogan. Y es que es precisamente Suecia el país con el que ha tenido más cruces o más choques la administración turca. Ahora, si esta situación sería solamente cálculo geopolítico para que terminen aceptándolos, también es cierto que la iniciativa podría terminar siendo mucho más preocupante de lo que se espera. Recordemos que Moscú ya había advertido previamente que el ingreso de estos países a la Alianza Atlántica ya significaba un duro golpe, pero no para ellos, sino para la estabilidad internacional, para la estabilidad mundial, porque se podían tranquilamente tomar medidas que generen las mismas consecuencias que les estaban ellos recibiendo a la hora de aceptar a estos dos países. Para muchos esto era una suerte de amenaza de que se iba a generar una invasión similar a lo que había sucedido en Ucrania, mientras que para otros en realidad lo que significaba es que algunos de los países que estén en la frontera con estos iban a tener una tensa situación armándose hasta los dientes incluso en la frontera. Y hemos visto cómo en este caso incluso la propia administración de Vladimir Putin ha empezado a entregarle armamento pesado a Bielorrusia. Y claro, el propio Vladimir Putin salió al frente a decir que ellos no iban a entregar armamento nuclear a Bielorrusia. Pero con esta medida que está sucediendo en Suecia, algunos ya empiezan a dudar qué es lo que puede pasar. Precisamente hablando de la Alianza Atlántica, debemos entender que no todas las entidades están en la misma línea de pensamiento de lo que tienen en este caso dentro de la OTAN. Sin ir muy lejos, por ejemplo, la Europol acaba de reconocer que el extremismo de derecha es una amenaza para la Unión Europea. ¿Y por qué se tendría que hablar en este caso de grupos de ultraderecha y por qué estos serían una situación de preocupación para la propia seguridad dentro de Europa? Pues obviamente muchos ya están hablando de lo que significa en este caso algunos grupos que se están viendo paramilitares incluso en territorio ucraniano. Recordando un poco lo que dijo en su momento el presidente ruso Vladimir Putin con respecto a la desnazificación, para algunos expertos esto podría significar lo que estamos viviendo a día de hoy. Sin embargo, la situación se sale un poco de las manos a la hora de hablar de esto porque los han puesto a un nivel que es preocupante. El terrorismo, el yihadismo y en este caso el extremismo violento de la ultraderecha son las preocupaciones en los criterios de la seguridad de la Unión Europea, según señaló el Europol. Correcto, está incluso hablando de una ideología de uno de los sectores más claros de la propia política. De hecho, la agencia encargada de la seguridad en la Eurozona también presentó su análisis correspondiente a este de 2022 sobre las tendencias y la situación del terrorismo entre los 27 países miembros del bloque. De hecho, según esto, lo que se señala es que una de las mayores amenazas son los individuos o grupos con ideologías radicales o ultraconservadoras. Para algunos esto está dirigido políticamente, mientras que para otros en realidad es parte de lo que se está viviendo dentro del territorio europeo. Ya se habla de plataformas de juegos o servicios de comunicación, de hecho que son populares entre jóvenes y menores son usados para diseminar propaganda extremista y de terrorismo de derecha. Y esto lo ha dicho nuevamente el Europol, según señala este informe que para muchos es el más completo para identificar las acciones o las preocupaciones de lo que está surgiendo dentro de la Eurozona. De hecho, dicen que si bien su trabajo articulado para descarrilar y prevenir este tipo de ataques parece estar teniendo un efecto positivo, actores solitarios vinculados a algunos de estos grupos han terminado generando situaciones muy complicadas y sobre todo habla de esto, de los países que están viviendo dentro de la extrema derecha. Esta situación para algunos expertos ha llamado peculiarmente la atención, sobre todo por lo que se está viviendo en territorio ucraniano. Y bueno, esta situación que también se vivió con el que en su momento era el embajador ucraniano en territorio alemán, que estaba, por así decirlo, diciendo que algunas de las cosas de lo que sucedió en el nazismo fueron buscando o en pro de la libertad, y todo esto según la agencia de seguridad. Y para culminar, incluso en este informe se habla que los dos movimientos de ultraderecha que son más comunes dentro de la Unión Europea son el aceleracionismo, que es una teoría que plantea la expansión del capitalismo para generar cambios sociales, y la segunda sería la cultura de asedio, un movimiento vinculado incluso a células neonésis que promueven una guerra racial y el supremacismo blanco. Y esto ya empieza a tener repercusiones muy escabrosas y muy complicadas, que evidentemente para muchos significa que se está condenando algo, pero de momento no se puede tomar algún tipo de medidas, porque como sabemos existe un conflicto muy preocupante, precisamente en esta zona donde para algunos expertos hay grupos paramilitares con esta línea de pensamientos. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Esto significa que una eventual derrota, por ejemplo, de Ucrania sería una derrota de estos grupos? ¿Y esto no es beneficioso acaso para Europa? ¿O es que acaso en realidad la situación es mucho más compleja que esto, y una realidad como esta en la que por ejemplo termina victoriosa Rusia no tiene este tipo de vínculo que se estaría comentando? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.